Y ya estamos con nuestro licenciado Héctor para hablar justamente de este tema que está siendo muy controversial, ¿verdad? ¿Qué usamos? Edulcorante, azúcar. A ver, salió un informe de Lysen que no es tan como saludable el edulcorante, por favor. Exactamente, ese fue el tema nutricional de la semana que trata sobre el edulcorante. En realidad nosotros ya teníamos una idea de que el edulcorante en exceso, que todo en exceso hace mal, ¿verdad? Una de las cosas que hace mal también es el edulcorante. La OMS sacó un comunicado de que produce algunos efectos no tan deseados, pero eso es algo que nosotros, como yo ya dije, ya es algo que nosotros sabíamos. El mensaje superficial de esto es, escucha, es un producto más que produce cáncer, es un producto más que produce hipertensión, diabetes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar comiendo o estamos utilizando otra vez? Al final, ¿qué hacemos? Volvemos al azúcar, que es lo recomendable y también la pregunta, ¿cuál es el menos peor dentro de la gama de los edulcorantes? Exacto. Yo pensando y pensando sobre lo que estuvo lanzando, yo encontré un fin positivo de lo que estuvo mostrando la OMS. Yo creo que la OMS nos está mostrando un camino, nos está diciendo, miren, este es el norte, este es el lugar donde nosotros nos tenemos que ir, que es lo natural. Que es como siempre, ¿verdad? Porque en un principio era, comíamos en exceso el azúcar y estaba mal. Después vamos a sustituir eso por edulcorante y ahora nosotros nos fuimos de la mano con el edulcorante y él nos está haciendo, el organismo nos está haciendo recordar que este es el camino indicado, que es lo natural y lo indicado, porque nosotros nos desviamos un poquitito. Porque si no es, si no tiene edulcorante un jugo, no tomamos. Así mismo. ¿Me entiendes? Bueno, tenemos preparado justamente una lista, si ya podemos tener en pantalla, por favor. A ver, ¿cuál? Ah, bueno, vamos, acá los productos. Sí. Acá son distintos productos que estamos teniendo. Voy a ser sumamente breve, como para que se entienda, voy a decir cuáles son, en qué caso no es recomendable el edulcorante. En principio, este es un consejo a todos los padres. A los niños no les den edulcorante, porque se van a acostumbrar a un sabor muy dulce. Entonces, no es recomendable edulcorante para los niños, en primer lugar. En segundo lugar, después ya tenemos los distintos edulcorantes. Esto es muy fácil. Lo que tienen, hace sulfame K. Espera, a ver, esa es la... Es una composición, ¿verdad? Una composición, sí. Entonces, tienen que mirar la parte de atrás, no pueden consumir los pacientes diabéticos. ¿Cómo es? Repetí un poco el liso en común. Hace sulfame K, no pueden consumir la persona que tiene problemas renales. ¿Sí? Después hay otros productos que es la stevia y que sería la sucralosa, que son los más indicados en estos casos. O sea, que son los menos peores, digamos. Los menos peores. Estevia y sucralosa. Estevia y sucralosa. La sucralosa es el más artificial, digamos, pero es bastante utilizado y es recomendable como un sustituto del azúcar. Después tenemos el canje, que es la stevia, que generalmente es súper tradicional acá en nuestro país. Sí, lo utilizamos bastante y es sumamente saludable. O sea, que dentro, otra vez, de todos los edulcorantes, vos recomendás el KGE. El KGE. Es el más recomendable entre todos. Lo que hay que tener en cuenta, el edulcorante tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja de esto es que no tiene calorías o tiene muy poca caloría. Ahora, la desventaja es que es mucho más dulce que un azúcar. Por ejemplo, la sucralosa es 600 veces más dulce que un azúcar. Pero se supone que es también para usar en dosis bajas. Debe usar en dosis bajas. En gotitas. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que entender el que el edulcorante, como mensaje, es que el edulcorante es una herramienta más. Una herramienta tiene que ser usada con un propósito. Si vos utilizas una herramienta, sin un propósito no te sirve de nada. O sea, el propósito es disminuir justamente. Las calorías. Y tenés que tener una estrategia en cuanto a eso. Si vos sos una persona obesa, si tenés un sobrepeso, es más nocivo comer mucho que utilizar el edulcorante. Entonces, lo que vos tenés que hacer es reducir las calorías, manteniendo el edulcorante. Y a medida que vos vayas progresando y vayas descendiendo de peso, bueno, ahí vas reduciendo también a la par el edulcorante. Así mismo. Bueno, ahora, listen, entre el azúcar refinada, el azúcar blanca, ¿verdad? Y el azúcar morena, ¿cuál recomendás? Bueno, en cuanto a esto, vos sabés, Pati, que esto es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Y esto es increíble porque la gente dice... Pero me acabas de derrumbar un pulvito entonces. Pero esto engorda igual. O sea, la misma cantidad de calorías tiene esta que esta. ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia es que este pasa. ¿Por qué de repente te recomiendan más la morena? Te recomiendo además la morena porque generalmente es un mito nomás en realidad. La morena pasa por un proceso más nomás y queda justamente refinada y queda solamente el compuesto que sería el azúcar. O sea, que la morena es más natural, digamos. La morena es más natural porque tiene minerales y tiene algo que se llama melaza también, ¿verdad? Pero en cuanto a calorías es lo mismo. O sea, podemos decir que engorda de la misma manera uno que otro. Pero usando otra vez en una cantidad moderada podría usarse en vez del edulcorante, Lisa. Exactamente. Se podría utilizar pero hay que tener en cuenta quién es el paciente, quién es la persona. Si una persona obesa es mucho más recomendable otro tipo de edulcorante. Ok. Y para la gente que dice, no, a mí me gusta endulzar con miel. También es una buena opción. Exactamente, ya tenemos. Es una buena opción. Generalmente se utiliza, generalmente se utiliza bastante la miel y es una forma más de endulzar. Es más por gusto sería eso, Pati. Pero también si abusamos con endulzar con miel, vamos a lo mismo. Claro, porque... Más calorías. Porque la miel tiene calorías justamente. Entonces es un sustituto del azúcar puede ser, pero de todas formas tiene calorías. Y si nuestro objetivo es reducir de peso y mejorar de salud, entonces es muy recomendable utilizar los edulcorantes como una herramienta. Ok. Y nuevamente pasando en limpio, Lisa. Entre todos los edulcorantes nos quedamos con el KGE o la stevia. KGE o stevia que es lo mismo o la sucralosa que es el otro compuesto que es bastante utilizado también en el mercado. Bueno, y a tener en cuenta, quiero acordarme nuevamente del primer activo que nos dijiste, que hay que buscar especialmente para la gente que sufre de problemas renales. No consumirnos, ¿podés recordar? Sí, el Acesulfameca es un producto, un compuesto de edulcorante que no es recomendable para personas renales. Y después hay otro también que me gustaría mencionar, que es ciclamato de sodio. Ese sí, ay, ese me suena, es ciclamato de sodio. Que es sumamente conocido, de petasacarina sódica. Dice sodio, entonces las personas que no pueden consumir eso son las personas hipertensas, que tienen que tener regulado el sodio. A tener en cuenta. Y todos esos principios activos también siempre se encuentran en... Todos los ingredientes, vos da la vuelta. En las etiquetas. Vos da la vuelta al envase, ves la tabla nutricional y ahí abajo dices los ingredientes y ahí te dice todo lo que tienes. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y bueno, y también un poco de costumbre también, Liza, en verdad, por ahí a nuestros chicos ya desde temprana edad le podemos acostumbrar a un jugo natural, ¿verdad? Con el propio sabor de las frutas, sin tanto dulce, tanto edulcorante ni azúcar, ¿verdad? Por famoso, desde chiquitos ya adquirimos ese gusto, ¿verdad? Por lo dulce. Exactamente. Por costumbre. Exactamente, y es lo que yo primero recomiendo a los padres, ¿verdad? No le den edulcorante a los niños, porque el edulcorante es mucho, mucho más dulce que el azúcar. Entonces los niños se van a estar acostumbrando a un sabor muy dulce. ¿Crea adicción también? Lo que crea una distorsión de gusto. Entonces vos inconscientemente terminás buscando algo más dulce de siempre. Entonces eso te termina llevando a la obesidad. Y bueno, y luego la tendencia, Liza, en verdad, de volver a todo a lo natural nuevamente. Es lo que siempre se dijo, es lo que realmente tenemos que buscar, porque es realmente el camino. Y eso es lo que yo creo que la OMS está diciendo, lo está llamando la atención y lo está diciendo, guayan por este camino que lo natural es lo correcto, recuérdense. Bueno, importantísimo entonces este tema que está acaparando todo, vos ven las redes sociales, bueno, a raíz de justamente esto que había quitado la OMS en estos días. Así que gracias por venir a aclararnos en el panorama, Liza.